¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos, como ya se nos está haciendo costumbre en este segmento de entrevistas, conociendo a los candidatos quienes han tenido esta iniciativa ahora de correr para la presidencia de la República. Hoy nos acompaña Javier Elbas, candidato a presidente por la izquierda democrática, lista 12. Él puede ser ingeniero en producción agroindustrial, guayaquileño de nacimiento, pero reside en Quito, lleva más de 25 años construyendo emprendimientos. Su principal actividad ahora es la exportación de alimentos congelados hacia Asia, Europa y el resto del mundo. Y hoy asume el reto de correr por la presidencia del Ecuador. Javier, bienvenido, Hablando Claro. Muy buenos días Nelson, un gusto poder estar aquí en esta entrevista. Gracias por el espacio justamente para poder representar y desarrollar las preguntas, responder todas las preguntas que puedas hacer en nuestro programa de gobierno. Ya, de pronto si tienes alguna aplicación abierta, porque estamos grabando, hay que cerrarla de pronto por si acaso para que no se filtre ningún audio. Yo acá también cerré por si acaso haya alguna interferencia. Bueno, Javier, según mis datos que yo he podido recabar, usted es una persona de éxito empresarial. Podríamos decir que ha forjado una estabilidad financiera. ¿En qué cabeza se le ocurre a usted meterse en la política? Cuente. Nelson, bueno, la palabra éxito es subjetivo, porque de hecho cuando uno ha logrado estabilizar una actividad de emprendimiento, yo he pasado de ser un artesano panificador ecuatoriano, inicié el emprendimiento hace aproximadamente unos 25 años, y gracias a las oportunidades que me ha dado nuestro país, el Ecuador. Hoy en día soy un industrial exportador, agricultor ecuatoriano, entre otros negocios también soy transportista, y también ensamblo y vendo maquinaria agrícola aquí en el país. Pero ha sido un camino con tropiezos, también sin duda, con fracasos, con muchos aprendizajes, y en función de ese cariño que uno le tiene, porque todos evidentemente adoramos nuestro país, el Ecuador, en función de ese cariño que ve nuestro país mejor. Lamentablemente los ciudadanos ecuatorianos hemos recibido demasiado circo de parte de los políticos que han sido gobierno y que han sido oposición, en función de su enfrentamiento ideológico, dogmático, obsoleto a las necesidades de los ciudadanos ecuatorianos, nos han dado la espalda ante esas necesidades. Eso es lo que a mí me mueve, yo he tenido también estudios superiores en administración de empresas y también en ciencias políticas, soy ingeniero de producción agroindustrial, pero aquí la reflexión es, Nelson, mira, por tu esfuerzo, por tu sacrificio, por tu entrega, tú puedes en tu círculo íntimo, en tu familia, generar un progreso, crear un patrimonio, ¿de qué te sirve? Si el día de mañana no lo puedes salir a disfrutar con tu familia cuando ves tantas hermanas y hermanos ecuatorianos en tanta necesidad. Tenemos, realmente hiere ver la pobreza que tenemos en el Ecuador, siendo un país tan rico, ¿de qué te sirve ese patrimonio si el día de mañana te secuestran un hijo? Tenemos que evitar un incendio social en el país y eso lo estamos convirtiendo en el Ecuador, lo estamos convirtiendo en una bomba de tiempo, en la medida en la cual vemos tanta pobreza y también en la medida en la cual vemos tanta corrupción enquistada en el Estado ecuatoriano. Entonces, ese sentimiento es el que está aumentando la ira social en el país y no tenemos un gobierno que realmente lo esté atendiendo y lo que aquí proponemos es justamente un gobierno donde haya gestión, donde haya trabajo, donde sí se vea una diferencia en la gestión del Estado. Mira, la realidad es que la política, y aquí viene la invitación a todos mis hermanas y hermanos ecuatorianos, la política influye muchísimo en nuestro día a día, en qué estudias, en qué trabajas, en cómo te puedes desarrollar, la salud, la educación, la seguridad que tú tienes como para tu familia. Pero lamentablemente hoy en día la política nos está afectando negativamente, pero esa es la oportunidad de oro que tenemos en esas próximas elecciones del próximo 7 de febrero, justamente de recuperar ese Ecuador de trabajo, de oportunidades y de valores. Y ante la invitación de la izquierda democrática, mira, con muchísimo... Claro, ya vamos a ver todos esos detalles, cómo se dieron, porque aquí tengo un apunte. Pero Javier, por ejemplo, me salta una pregunta normal cuando conversamos con personas como tú, es cómo se le cambia el chip a la gente que nos está viendo, que tiene esta percepción del empresario, del empresario que quiere ser presidente. Porque ahí vemos, por ejemplo, Alvarito Novoa, que ha intentado ser presidente y no ha logrado concretar esta aspiración. ¿Cómo le cambiamos el chip? ¿O cómo se presenta Javier Herbas? ¿Usted es un empresario político, ciudadano político, un político o mantiene el discurso, por ejemplo, de muchos que mencionan... ¿Sabes qué, ñaño? Yo no soy político. Evidentemente hoy en día soy político. Me estoy presentando como candidato a la presidencia de la República. No vengo de una carrera política. Yo vengo de una carrera productiva. Pero yo no vengo tampoco de una familia de empresarios. Todas las actividades que yo justamente te he mencionado son actividades que partieron desde cero. Yo no he comprado ni tampoco he heredado ninguna de estas actividades económicas en función de la cual puedo dar trabajo directo a más de 300 familias ecuatorianas y trabajo indirecto a muchísimas más. Conozco las oportunidades que nos da nuestro país. Vivimos en un país bendecido aquí en el Ecuador por las condiciones climáticas, por la ubicación geográfica y también por la gente que tenemos que, sin duda, los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores sí somos la mayoría. Te lo puedo decir a alguien que yo no he estado saltándome de un partido político a otro, pero sí he abierto mercados en el exterior, nuevos mercados para los productos ecuatorianos. Yo no he tenido ningún cargo en ningún gobierno, en ningún trabajo, en ninguna función pública. Yo lo que he hecho es despertarme temprano y generar plazas de trabajo. De tal manera que no tengo una trayectoria política, pero sí una trayectoria productiva y en función de eso justamente hay una diferencia muy grande. Yo, al no tener una trayectoria política, pues evidentemente es una gran desventaja porque mi nombre no es conocido a nivel de los 17 millones de ecuatorianos, pero sí soy un ciudadano que conoce las oportunidades que tiene nuestro país y que también la reflexión aquí básica es que más aún en este gobierno lo que no hay es gestión, lo que no hay es liderazgo, lo que no hay es decisión de realmente trabajar por el país y es lo que tiene que cambiar. Y también tenemos que cambiar en que tengamos un gobierno que genere políticas de Estado a largo plazo. Mira, tanto se le ataca al anterior gobierno, hay muchas cosas que sí se hicieron bien en el anterior gobierno, pero mira, ¿cuál es la visión del gobierno que nosotros tenemos? La visión es que debemos hacer infraestructura, carreteras, escuelas, hospitales, pero sin sobreprecio, sin corrupción y sin endiozar al político de turno. El presidente de la República no hace nada con dinero de su billetera, ni siquiera con el sudor de su frente. De tal manera que paremos con esa cultura clientelar que tenemos en el Ecuador de endiozar a los políticos y mucho menos al presidente de la República. Finalmente es un cargo de servicio y cualquier cargo de elección popular es eso, es servicio. Los que nos candidatizamos, evidentemente lo que nos mueve es servir. El otro aspecto, que por supuesto que debemos cuidar y proteger la naturaleza, las fuentes de agua y el ambiente, pero sin convertir esas causas justas en violencia, como vemos que ha pasado ya en el Ecuador, como ya pasó en octubre del año pasado. Y que por supuesto que debemos generar riqueza y progreso, pero sin que eso se concentre en unas pocas élites y sin que, por ejemplo, aquí en el gobierno actual se quiera hacer festín de los bienes del Estado como el Banco del Pacífico. Es decir, aquí que tengamos un verdadero progreso nacional. Tenemos en las encuestas, nos quieren de alguna manera forzar a ver tres opciones. Dos de izquierda y una de derecha. Nuestro país necesita es comenzar a ver una hoja de ruta, una brújula hacia el mismo horizonte donde podamos ser ecuatorianos unidos que lamentablemente nos han dividido los malos políticos. ¿Cómo ves, Javier, precisamente ahora que tocas este tema de estas tendencias? Que es una realidad lo que acabas de mencionar, que ponen a dos partidos de izquierda, en este caso Arauz, Rabascal, Pachacuti y Lazo, estas dos tendencias. Pero usted está en la izquierda democrática. Entonces, ¿cómo ve esta situación? ¿Cómo analiza el comportamiento de las personas? Bueno, partiendo en que si son reales las encuestas. Usted sabe que generalmente uno dice que sí, el otro dice que no. Siempre creo que al final del camino se sabe cuando son el día de las elecciones y los resultados. Pero usted está en un partido de izquierda, netamente. Y usted es un empresario. No tiene nada de malo ese asunto. Pero ¿cómo ve el comportamiento de la gente en la percepción de estas corrientes? Mira, Nelson, la izquierda democrática es un partido de centro izquierda. Es decir, justicia social con libertad. Libertad para el emprendimiento, libertad para el desarrollo del capital privado, libertad para que los ciudadanos podamos elegir nuestro destino. ¿Qué estudiamos? ¿Qué hacemos? ¿En dónde queremos trabajar? Esa es la justicia social con libertad. ¿Y qué es la justicia social también? No es el discurso populista de quitarle al rico para darle al pobre. La justicia social es un gobierno que en función de los tributos, de los impuestos y de, digamos, la administración de los recursos naturales, que es del Estado, de todos los ecuatorianos, pueda hacer gestión justamente hacia ese segmento de la población, que es el segmento desprotegido. La gran mayoría de ecuatorianos, lamentablemente, está en el segmento de pobreza. Tenemos que hacer gestión ahí. Entonces, esa es la justicia social con libertad. Partido de centro izquierda, yo vengo del emprendimiento, de hacer industria, pero créeme con franqueza, yo comulgo plenamente con los valores de la izquierda democrática, justicia social con libertad. Esos son los valores con los cuales yo fui formado por mi familia y también los valores que he desarrollado en función de ese esfuerzo, sacrificio, fracasos y aprendizajes que uno tiene cuando uno hace emprendimiento. Y sobre el tema de las encuestas, mira, lamentablemente no nos dan la información completa. Yo no quiero cuestionar aquí las encuestas, pero la información completa es que, efectivamente, los que han decidido su intención de voto, hay tres claras opciones, pero la gran mayoría de ecuatorianos, más del 53 por ciento, no toma su decisión de voto. Claro, están inecisos. Esa es la película completa. Y lo que tú también mencionas, la encuesta es una fotografía de momento. Es decir, no podemos decir que esas ya son las elecciones, sino pongámosle la banda presidencial al que quiere que esté en la mayoría de las elecciones. Al que para y cuesta. Pero claro, aquí justamente esa es una campaña, cualquier campaña política, más aún una campaña presidencial que está relevante para el presente y el futuro de nuestro país. Es la posibilidad que los candidatos puedan exponer sus propuestas y que los candidatos se den a conocer. Entonces, realmente la encuesta es una fotografía de momento que puede cambiar y de hecho va a cambiar en función del desarrollo de la campaña electoral. Sí, de hecho, Javier, tienes toda la razón en el sentido de que el desarrollo de la campaña, la exposición del candidato, las ideas son las que terminan cambiando. Pero tienes dos cosas como personaje público político no tan conocido. Una ventaja y desventaja. Las ventajas de que no has participado en ningún gobierno, de que no estás involucrado en ningún acto de corrupción y que llegas básicamente, por decirlo de alguna manera, con una hoja política limpia. La desventaja es que no te conocen muchas personas y por eso, obviamente, el espacio que nosotros creamos acá en el canal para que las personas escuchen, conozcan y de pronto decidan su voto. ¿Cómo estás lidiando desde tu equipo de comunicación estratégico para lograr captar ese voto indeciso de jóvenes, de personas que aún no tienen orientación, que no les gusta la tendencia radical de izquierda, que no les gusta la tendencia radical de derecha? ¿Cómo se está moviendo la campaña de Javier Herbas? Bueno, tenemos una, tú mencionas algunas de las limitaciones, otra limitación, sin duda, es que estamos atravesando una pandemia. Mi equipo y yo nos estamos cuidando muchísimo. No podemos correr el riesgo de nadie enfermarse, evidentemente, cuidando nuestra salud, pero también por el reto que tenemos. Tenemos una oportunidad de oro en estas próximas elecciones de recuperar al Ecuador real. Ahí me refiero del Ecuador de trabajo, de oportunidades y de valores, que en este momento, francamente, no lo estamos viendo, porque una muy mala administración en lo público y también con tanto evento de corrupción, que gracias a ustedes, los periodistas, la sociedad ecuatoriana, hemos podido tener un primer, digamos, lavado, un primer apertura hacia la verdad de cómo la corrupción se ha enquistado en el Estado ecuatoriano. Pero aquí también tiene que comenzar la función judicial, allá comenzar a sancionar. Dime, ¿qué dinero se ha recuperado de la corrupción? Hasta ahora lo que podemos ver es unos cuantos funcionarios, algunos están encarcelados, otros están prófugos, pero ni un solo centavo recuperado. Oiga, Javier, y eso de encarcelado, por ejemplo, por decir un caso, Daniel Mendoza, cuatro años nomás, y esos cuatro años, cierra los ojos y ya está en la calle. Se va así. Y esos millones de dólares, ¿dónde van a quedar? ¿En el Estado? ¿Se le van a devolver? Vea, supuestamente, Javier, supuestamente dice dentro de la sentencia que le condenan al pago de ocho millones, pero nunca se habla cómo se recupera. Yo no tengo mucho conocimiento sobre ese detalle, pero sé que se plantea la recuperación de ocho millones. Pero de ahí a que se ejecute, vea usted a saber. Y eso lo podemos ver, que la sociedad ecuatoriana, si vemos un aprendizaje de fondo, en función, si es que hablamos de la corrupción, que no permitamos nunca más a ningún gobierno meterle las manos a la justicia, ahora vemos lo que claramente eso significa. La función judicial sigue muy politizada. Entonces aquí tiene, pero este cambio tiene que venir desde adentro, desde la función judicial mismo, que ahí es independencia de poderes, que ese es el concepto de democracia. Pero Javier, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Vea, perdón que le interrumpa. En todo gobierno se habla de que le meten mano a la justicia, ¿no? Cuando estuvo Correa, después vino Moreno y dijo que van a hacer y van a dejar la independencia a la justicia. Y aparentemente era una justicia independiente, pero no lo vemos así en la práctica. Usted dice lo mismo, vamos a dejar la independencia a la función judicial. Pero ¿cómo se hace si ahora mismo vemos cómo en los concursos ya hay cuestionamientos, ya hay peros, ya hay trabas? ¿Cómo hacer, Javier Herbas, para darle al país de llegar a usted a la presidencia una estabilidad judicial? Pero Nelson, ¿cómo se hacen estos procesos de selección? Evidentemente por el gobierno de turno. Entonces, claro que hay una injerencia política. Tenemos excelentes abogados ecuatorianos y ahí sí apelemos a la sabiduría de la experiencia. Hay excelentes ecuatorianos que en función de su edad, su trayectoria, ya no ponen en riesgo su buen nombre. De tal manera que esos son los ciudadanos que deberían, y sin un tema, un sesgo político, esos ciudadanos son los que deberían generar esos procesos, no desde el Ejecutivo, no desde un Ministerio de Justicia, no desde una injerencia política. Evidentemente, y al final del día hay que ser prácticos, Nelson. Mira, eso es un harakiri que tú te puedas hacer. Que si tú, estando en el poder, comienzas a controlar las instancias de control, el sistema judicial, eres tú el que te vas a perjudicar. Porque al final del día vas a tener un gobierno donde va a haber mucha impunidad y por lo tanto mucha corrupción. Y yo lo que sí te puedo decir con claridad es que para mí está sumamente definido que el poder es totalmente efímero. Si es que yo, con la bendición de Dios y el apoyo de los ecuatorianos, llego a liderar nuestro país. Evidentemente, cuatro años después soy un ciudadano común y corriente que quiero caminar por las calles con mi familia sin estar siendo tachado y peor sin estarme fugando del país que adoro. De tal manera que aquí lo que sí es una visión nueva. Sí, soy un día un político porque me presento como candidato a la presidencia de la República. No tengo una trayectoria política, pero sí tengo una visión diferente de cómo yo quisiera ver a la política ecuatoriana, que tenemos que dignificarla. No podemos seguir por este mismo rumbo de tanta confrontación. Solamente imaginemos, hipotéticamente, estas tres opciones que son las que nos quieren en este momento encasillar, que son las que tienen mayor intención de voto, que como ya lo dijimos hace un momento, la gran mayoría de ecuatorianos todavía no se deciden. Pero imaginemos, ¿qué es lo que van a encontrar? Estas dos opciones de esta extrema izquierda. Un país dividido que ellos mismos lo han dividido. O esta opción de la derecha, un país dividido que ellos mismos lo han dividido. ¿Cómo salimos de esta crisis si no comenzamos a ver como un solo país, como un solo Ecuador que somos? Y tenemos también ahí la historia, la tragedia que vivimos en el 2016 con el terremoto en Manaví. ¿Qué nos mostró? Una sociedad ecuatoriana solidaria con sus hermanas y hermanos manavitas que nos unimos y apoyamos. ¿Qué nos pasó también con la crisis económica, con el feriado bancario en el año 2000? Lo mismo, un país unido que con toda la diversidad comenzó a tomar un rumbo. Obviamente con muchos dramas sociales, muchos ecuatorianos se fueron al exterior a buscar trabajo, pero al final del día, cuando el país se une, es que podemos salir adelante y progresar. Con estos, cualquiera de estas tres opciones, ¿vamos a tener un país unido? Si más bien ellos lo han dividido. Los malos políticos ecuatorianos que nos han dividido, que nos han endeudado y que nos han mentido, son los que dicen que ahora ellos tienen la solución a nuestros problemas, cuando de hecho ellos son los que han creado estos problemas que en este momento estamos atravesando. Javier, ¿aspiras entonces a convertirte en ese tan denominado y analizado y presentado upsider, que generalmente se habla en una campaña? Ese personaje que uno no sabe de dónde viene y ¡pum! la pega y llega a la presidencia. Algo parecido a lo que pasó con Correa hace, en el 2007. ¿De pronto aspirarías tú? ¿Estás trabajando en eso? ¿Crees que podría ocurrir que te conviertas en ese upsider, en esa imagen nueva, en esa imagen positiva que el Ecuador necesita en este momento? Más allá de ese calificativo de upsider, que evidentemente me calza bien en la medida en la cual no tengo una trayectoria política, yo lo que soy es un ciudadano que quiere ver a su país mejor, a nuestro país, que nuestros hijos sí puedan ver un futuro posible. Hoy en día esta seria situación económica, no solamente que es un problema económico, es un problema social, es un problema de seguridad. Entonces, tenemos que evitar un incendio social en el país, tenemos que evitar convertirnos en una bomba de tiempo, que es lo que está pasando en este momento. Entonces, lo que aquí, evidentemente, lo que debemos tener es gestión, que ese es el ejecutivo, el poder ejecutivo es justamente la gestión del Estado ecuatoriano, pero evidentemente el Estado es el estratega fundamental de la sociedad, desde el Estado, en función de qué es lo que tú quieres ver en tu país. Evidentemente, yo lo que no quiero ver es un incendio social, un gobierno que se atienda a los problemas sociales que tenemos en el Ecuador, y que evidentemente con responsabilidad. Te puedo decir, yo estoy muy honrado de justamente liderar el próximo proceso electoral, de la izquierda democrática, un partido que evidentemente es un partido serio, con estructura nacional, el único que tiene un instituto de capacitación política, y el Instituto Manuel Córdoba Galarza. Es decir, eso es lo que debería tener una democracia sólida. Eso es lo que, no importa si es que son 20 binomios o son 5 binomios, siempre y cuando todos los partidos reúnan condiciones que les permitan nominar a un binomio para la presidencia y vicepresidencia de la República, que eso no tenemos hoy en día. Hoy en día lo que tenemos es préstamos de partidos, a unos les dejan participar, a otros en último momento no les dejan participar. ¿Cómo recuperamos la confianza de los ciudadanos ecuatorianos? Estas próximas elecciones, ¿qué estamos eligiendo? El poder ejecutivo, presidente y vicepresidente, y el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional. Mira, ambos poderes, la aceptación ciudadana. Es algo récord en nuestra historia republicana, la aceptación del presidente y la aceptación de la Asamblea Nacional, en función de sus acciones. Oiga, siempre ha tenido la Asamblea mala calificación, pero en este gobierno se fue a pique de una manera terrible. Mencionabas acerca de la participación, Javier. Es decir, desde tu perspectiva hubiese sido bueno que de pronto se permita que participe Álvaro Novoa por un lado, ¿y crees tú que debería ya definirse el CNE en la inscripción en firme o postulación en firme del binomio de la 1? ¿Crees tú que por la democracia deberían darle vía para que participen y que todo esto se defina en las urnas? Mira, lamentablemente nos llevaron a una encrucijada, que lamentablemente no hay una salida fácil, me refiero en cuanto al binomio Arauz-Rabascal, porque mira, no hicieron una inscripción a tiempo y ahora si es que no les dejas, nos incendian el país. Entonces, no hay una opción sensata, pero por lo menos sé consistente, déjales participar a ellos, déjales participar a Novoa. Ya, ok, los errores ya se hicieron, pero lamentablemente eso no vemos en el CNE. Y más aún, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cambian autoridades en los últimos meses que hay para las elecciones? Es decir, todas las acciones más bien van en construir mayor desconfianza a un proceso fundamental, que es justamente el proceso electoral para dos poderes, pero extremadamente relevantes en la democracia. Claro, y que deberían llevarse bien, porque ya vamos a hablar acerca de la representatividad en la Asamblea. Usted, Javier, hace poco en una entrevista, en un medio, mencionaba que un amigo, hablando precisamente de la izquierda democrática, le hizo una llamada y le preguntó si deseas hacer política. Usted le respondió y le dijo, claro, el interés se mantiene, pero es inviable, porque no voy a tirar mi patrimonio en crear un partido político y eso tampoco me da la certeza. O sea, es decir, usted tenía las ganas, tiene las ganas, pero obviamente meter platita como que no, porque de todas maneras es su patrimonio. ¿Cómo se financia, Javier Herbas, si hablando con mucha sinceridad, la política es de poner plata, gastarse un billete? Bueno, lo que te puedo decir, Nelson, es que yo no tengo un gabinete hipotecado y que evidentemente no tengo ni un Estado que me esté financiando mi campaña política ni tampoco, digamos, un recurso ilimitado. Evidentemente hay unos gastos que básicamente en este momento lo estoy cubriendo, digamos, con pocos amigos y yo, pero básicamente es un equipo, es un equipo de trabajo. Lo demás es quemar suela, lo demás es gestión. Es decir, no estamos hablando de unos montos gigantescos, pero evidentemente una campaña en un momento dado podría ser, podrías tirarte todo el dinero del mundo si tú quieres. Nosotros estamos haciendo una campaña austera, porque eso es también lo que necesita en este momento el Ecuador. El Estado ecuatoriano tiene que ser administrado en escasez y en eso sí, permíteme decirte, Nelson, con total franqueza, que eso es lo que hacemos los que hacemos de emprendimiento, los que hacemos de industria. Si a ti te va bien, tienes un problema. ¿Cómo tienes los recursos para comprar el siguiente equipo, para poderte ampliar, para contratar a más personas? Y si te da mal, tienes exactamente el mismo problema. ¿Cómo administras tus recursos para que no revientes? Eso es administrar en escasez y eso es lo que requiere en este momento el Estado ecuatoriano, ser administrado en escasez. Pero tampoco lo que no nos digan los malos políticos, que estamos extremadamente endeudados, que no se puede hacer nada. El presupuesto general del Estado bordea los 30 mil millones de dólares. No es que no haya plata, es que está muy mal administrado el Estado ecuatoriano y también muy mal gestionado. Claro. Hace un momento, hay tantos problemas sociales en el país y no se ve una gestión. Entonces, evidentemente, es un reto grande. Es que el dato, el dato, Javier, es que también la palabra austeridad en este gobierno que se utilizó al principio, que particularmente a mí no me parece mal, pero el problema es que la austeridad se llevó a tal nivel de que no se configuró de tal manera que genere bienestar, sino por el contrario, se desembocó en desempleo, en despidos, en inestabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente tomó esa palabra de austeridad como algo feo. Entonces, por ejemplo, usted ponele su empresa, su emprendimiento. Claro, pero esos son recursos al final del día privados y particulares. Pero acá usted se va a enfrentar a presupuestos destinados, por ejemplo, a la salud, a la violencia de género, a la educación. ¿Cómo tratar desde el punto de vista estatal o de gobierno, ya no privado, hacer una campaña de austeridad, pero que realmente funcione? Vea, vea, Javier, el señor Otto Sonnel-Holzner se mató diciendo que su campaña era auster, auster, su actividad auster, 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 y que no tenía ni carro y que poco más iba a pie. Pero nada de eso le funcionó. Entonces, es medio complicadito cuando utilizamos esa palabra austeridad. Bueno, o sea, lo que sí te puedo decir es que hay mucho que se puede hacer en gestión. Evidentemente, esa gestión tiene que ser realizada, digamos, sí con una austeridad, en el sentido de que no podemos seguir endeudando al Estado ecuatoriano. Mira, aquí tenemos que convertir que el Estado no puede ser manejado en términos del Ministerio de Economía y Finanzas. solamente en términos financieros, en un flujo de caja, de dónde financiamos para cubrir el déficit. Aquí tenemos que hacer un manejo de la economía, es decir, buscar un desarrollo, en dónde colocamos el capital, el flujo, para que haya un desarrollo económico. Nosotros hemos hecho un programa de gobierno, que de hecho el programa se denomina Soluciones Concretas para Sacar el Ecuador de la Crisis, estructurado en tres pilares fundamentales. Soluciones económicas y productivas, el primero. Soluciones de justicia social, el segundo. Ahí hablamos de salud, de educación, de seguridad y de alimentación en cuanto a la desnutrición infantil crónica. Y el tercero, en soluciones en valores democráticos y transparencia del Estado. Aquí hay dos reflexiones de eso. Mira, la una, lo urgente y lo prioritario, evidentemente son las soluciones económicas y productivas, porque tenemos que recuperar las tantas plazas de trabajo que hemos perdido por efecto de una pandemia, pero también por efecto del abandono del gobierno actual. Y también, ¿de qué servirán? O sea, de nada servirán. Nosotros tenemos una hoja de ruta en lo económico, una hoja de ruta en lo social, que es lo que necesita nuestro país. Pero, ¿de qué servirá eso si no logramos, desde el gobierno, hacer que la corrupción nos siga conquistada en el Estado ecuatoriano, como vemos hoy en día prácticamente en todas las distancias del Estado? Entonces, eso tiene que cambiar. Hay que tener una hoja de ruta en lo económico y en lo social, fundamental. Pero no ganamos nada como sociedad si no tenemos un gobierno que nos comience a liderar con valores. Mira, yo te puedo decir con franqueza, yo no tengo ningún negocio, jamás he hecho un negocio con el Estado ecuatoriano. Todos los negocios que he hecho han sido negocios en el sector privado, en el sector de la exportación, en vender maquinaria a ciudadanos, pero no con el Estado ecuatoriano. Y te puedo decir también, sin una falsa humildad, mira, yo con mucho esfuerzo y dedicación, hoy en día puedo educar a mis hijos y darle el confort que mi familia le quiero dar. De tal manera que ni lo que me mueve aquí no es ese sentimiento que lo podemos ver con muchos políticos de hacerse famosos o de hacer un patrimonio. O hacerse riqueza por la producción. Claro, aquí lo que me mueve es si el país que adoro, evidentemente no puede ser que en un país tan rico como el Ecuador, veamos eso. Mira, yo te puedo decir de la industria que yo he desarrollado, la exportación de brócoli congelado, somos el único país en todo el mundo, el único país que puede sembrar y cosechar brócoli todas las semanas del año. Pero ¿por qué te menciono este caso? Porque no es el brócoli, es la agricultura en general de la costa, de la sierra y de la Amazonía, con muy contadas excepciones. Por ejemplo, en la costa, el mango que es estacional, pero los demás cultivos es de siembra de todo el año. Ecuador tampoco la tiene problema, no nos hace falta el agua. Lo que sí nos hace falta es canales de riego para que el agua llegue a las áreas agrícolas. Y ahí tenemos también un problema. Esa competencia está dada a las perfecturas y lamentablemente algunas porque no tienen presupuesto y otras porque tenemos una cultura clínica en el Ecuador, hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que hace el político? El político hace obra en donde puede colocar su nombre y esa es la cultura clientelar que tenemos en el país. Porque el político quiere ser reelecto, entonces se genera esa cultura clientelar de que el ciudadano de alguna manera le debe algo, algún agradecimiento, y se sigue reelegiendo ese político. Aquí tenemos que parar. Parte de las propuestas, por ejemplo, yo soy nuevo en la política, evidentemente tengo muchas propuestas nuevas, es que, digamos, que esté prohibido que ningún político, alcalde, perfecto, presidente, cualquier autoridad elegida por el voto popular, ninguno coloque su nombre en ninguna obra porque no lo hace con su dinero, no lo hace con su esfuerzo. Se supone que ya está prohibido eso, sino que no lo cumplen. Se supone que eso no se puede dar, pero ustedes se pasean por los municipios y ahí vemos los nombres de los alcaldes. Acá mismo donde yo vivo está el nombre de la hija del alcalde porque ya la está apalanqueando para que sea candidato. Es que eso es lo que tiene que cambiar en nuestro país. O sea, tenemos que comenzar a tener, y eso es lo que yo me refería como una política de Estado, que lo que nosotros hagamos sea pensado en un Ecuador al 2050, al 2030, y eso no esté ligado a un partido político. Ya, pero gracias, ahí tocaste un tema fundamental, que me parece bien, me parece bien el tema del político, de no endiosar, de que no se eternice en el puesto como presidente. Pero hay un dato, hay un dato. Si tú hablas, por ejemplo, de un proyecto a 50, 30 años, la gente también se volca por quien presenta un proyecto político. Entonces, imagínate tú, si tus proyectos, tus ideas, tus iniciativas, que están muy bien, muy buenas, solamente son un momento, porque Javier no nos muestra o no nos dice que es un proyecto a largo plazo y que va a fortalecer con un grupo político, que ya lo has dicho en una entrevista, no tienes intención de crear. Entonces, la gente puede interpretar y decir, bueno, está chévere lo que dice Javier, está bonito, pero me va a servir cuatro años. Cuando sería bacán que si él tiene ese liderazgo, plantee una formación política, una agrupación, y esto se vaya de largo, se vaya de largo con una generación, dos generaciones, gente, porque, Javier, no es mala la política, tú mismo lo estás diciendo. Tenemos que más bien fomentar que más jóvenes se integren. Pero imagínate tú, ahora que te escuche un joven y diga, yo me quiero unir a Javier, o sea, pero Javier solo cuatro años nomás. O sea, no necesariamente Javier, pero puede venir un relevo de la idea de Javier. No, pero Nelson, mi agrupación política justamente es de izquierda democrática, la lista 12, o sea, esa es la agrupación política que tiene esa proyección. Ahora, yo lo que te digo es que no es que estemos aquí pensando que la izquierda democrática tenga que ser gobierno uno tras otro, es que la política de Estado es justamente que vayamos a las directrices, indistinto cuál es el partido político. Mira, yo te puedo decir con total apertura y franqueza, muchas cosas del gobierno anterior, del gobierno del expresidente Correa me parecen muy sensatas y de ser gobierno las voy a continuar. La primera vez que escucho decir un candidato eso. Está bien, está bien. El país es uno solo. Mira, el desayuno escolar que se ha perdido. Es que en este gobierno se perdieron muchas cosas, pero eso sí, lo que yo te decía, esa visión de gobierno, hay que hacer la infraestructura, las carreteras, las escuelas, los hospitales, pero sin sobreprecio y sin corrupción. Lamentablemente, sí, mira, el expresidente Correa fue una oportunidad que tuvimos como país para enrumbarnos, para ver una potencia que es, el Ecuador se puede convertir en una potencia en cuanto a alimentos que podamos proveer al mundo, en muchos aspectos también. El ecuatoriano es un estirpe de trabajo. Lamentablemente, la gestión del gobierno no apalanca ese estirpe trabajadora y emprendedora que somos los ecuatorianos. Es lo que queremos ver cambiando. Que no tengamos un Ecuador mendigo en donde un Estado arroje migajas a los ciudadanos, sino un Ecuador productivo en donde un Estado empodere a los ciudadanos para que justamente sean productivos. Tenemos la oportunidad como país, tenemos condiciones únicas como te mencioné, por ejemplo, de la agricultura ecuatoriana. Por eso viene justamente este tema de ver al campo como la oportunidad. En algunas entrevistas me dicen, bueno, pero es que usted no habla nada del tema tecnológico y Ecuador podría ser. Es que no es que no lo hable, por supuesto. Si en Ecuador nos proponemos, mi invento, hacer aviones, seguramente los vamos a hacer bien, pero después de unos 40 años, 30 años, hay que ser realistas. Hay que ser realistas también. Hay que ser oportunidades que tenemos actualmente y eso es la altura. Sí, sí, debemos ser realistas, Javier. Yo creo que estoy de acuerdo en eso. De hecho, aquí tenía anotado justamente esa pregunta sobre la mirada al campo, que no lo escucho solamente en usted. por ejemplo, se lo escuché en algún momento al señor Jaime Nebot cuando intentaba o proponía ser candidato y luego ya dijo mejor no me lanzo. Pero se ha vuelto una muletilla, Javier, este asunto de mirar, de echar la mirada al campo. Porque escuchamos eso, sé que es importante, el candidato lo vende como importante, pero al final cuando ya alguien llega al poder se olvida. entonces, ¿qué hace diferente Javier Herbas? Claro, a propósito de que tú vienes trabajando en el campo. Justamente eso, Nenzo, mira, uno de los problemas que yo veo de los políticos ecuatorianos es que nos ofrecen cosas que nunca lo han hecho. Esa es la gran diferencia. Yo evidentemente sí lo he hecho. En función de eso he podido justamente abrir muchos mercados en donde antes no se vendía el brócoli ecuatoriano, por mencionarte algunos, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Argentina, Chile, China es un gran productor y competidor de brócoli congelado y le vendemos a China, porque evidentemente en un mercado grande siempre hay nichos. Es decir, si tenemos las oportunidades y eso tú lo puedes ver, conversa con cualquier exportador ecuatoriano y te va a decir que Ecuador ya tiene un buen nombre con su banano, con su atún, con sus flores, con el camarón, con el brócoli. Entonces, en el mundo en general hay una percepción de calidad de los productos ecuatorianos. Lamentablemente esos casos de éxito los podemos contar con los dedos de la mano porque no ha habido una política pública que lo impulse. Todos estos negocios que te acabo de mencionar, yo estoy seguro que con toda la adversidad que tenemos en Ecuador, que vaya que tenemos muchísima adversidad para poder hacer desarrollo económico y gestión privada, pero con toda esa adversidad vivimos en un país tan noble que estos negocios estoy seguro van a seguir creciendo. Pero son negocios relativamente maduros. Aquí la oportunidad de crecimiento rápido está en diversificar la política, diversificar la oferta exportable ecuatoriana en función de una política, una política económica. Tenemos que tener acuerdos comerciales. Te decía hace un momento, los malos políticos ya nos han endeudado, mentido y dividido. En ese mentido, mira, nos han metido miedo a la ciudadanía ecuatoriana, que cuidado, que hacemos acuerdos comerciales, que vamos a matar al pequeño campesino ecuatoriano, que vamos a ahorcar a los pequeños ganaderos. La realidad es todo lo contrario. Tenemos esa oportunidad de crecimiento. Ahora, evidentemente, hay sectores de la economía ecuatoriana que no tienen suficiente tecnología y por eso es un acuerdo, un acuerdo es una negociación. Tú proteges esos sectores en una temporalidad que te permita a ti desde el Estado, desde la gestión pública, permitir con acceso a crédito darle la tecnología para que esas actividades económicas vuelvan a ser competitivas. Y ahí sí, por supuesto, es un ganar-ganar, pero eso es con una gestión pública bien desarrollada. No podemos simplemente firmar un acuerdo comercial y apertura total. Tenemos que ver cuáles son las áreas accesibles, pero, Nelson, francamente, eso lo sabe el campesino, lo sabe la señora de la tienda de la esquina. Es decir, los ciudadanos sabemos lo que necesita nuestro país. Aquí lo que hace falta es gestión para que se haga. Aquí no estamos diciendo refundemos el país. Aquí lo que hablamos es escuchémonos entre ecuatorianos que nosotros sabemos lo que se necesita. en cada una de las provincias del país. Sabemos las necesidades de cada provincia. Lo que hace falta es gestión y liderazgo para hacer las cosas que son evidentes que se deben hacer. Sí, sobre todo liderazgo, porque eso es básico para sacar adelante. Ahora, hablamos bastante, Javier, obviamente por tu experiencia sobre el tema del emprendimiento, la empresa, etcétera, etcétera. Pero usted como presidente tendrá que trabajar no solamente para el sector empresarial, sino también para el sector trabajador, obrero y funcionario público que se ha visto hoy mermado, golpeado por la ley humanitaria. ¿Cuál es su propuesta o su visión y postura como futuro presidente, si así la gente lo decide, frente a esta problemática de los funcionarios públicos? Claro, en función de lo que me decías antes de responderte al funcionario público en eso, mira, yo soy muy práctico y te digo, el sector empresarial no necesita gestión del gobierno más allá de hacer acuerdos comerciales. Eso es lo que tiene que hacer. El sector empresarial se mueve solo, pero sí démosle dos cosas, apertura de mercados y la otra estabilidad. Esa es parte de la propuesta que nosotros tenemos de ser gobierno. Mira, en menos de tres meses, ¿por qué no puede durar más de eso? Llegar a un acuerdo tributario con los actores productivos del país, empresariales, y industriales y una vez llegado a ese acuerdo, mi compromiso, ninguna sola reforma tributaria en todos los cuatro años de gobierno, que eso es lo que no hemos visto ni en el gobierno actual ni en el anterior. Tanta inestabilidad, tantas reformas tributarias rompen esa posibilidad de construir un proyecto a largo plazo y evidentemente, ¿qué es lo que necesita nuestro país? Industria. ¿Cómo haces industria cuando cada vez te cambian las reglas? Una industria no se paga en tres años, no se paga en un periodo de gobierno. Una industria la pagas después de unos diez años. Entonces, tienes que tener unas políticas a largo plazo. Luego, en relación al funcionario público, mira, yo hice pública una carta dirigida justamente a los funcionarios públicos hace más o menos unos seis meses, justamente con ese reconocimiento. Mi padre era un funcionario público, él está hoy en día ya retirado, un funcionario público del Servicio Exterior Ecuatoriano, que hizo toda la carrera, comenzó como tercer secretario y llegó a ser embajador del Ecuador en Washington ante la OEA haciendo toda la carrera. El funcionario público es fundamental para el funcionamiento del Estado Ecuatoriano, pero lamentablemente esos malos políticos que nos han dividido han generado ese discurso y han sembrado en la sociedad ecuatoriana esa idea de que la crisis económica el culpable es el funcionario público, cuando de hecho el funcionario público más bien hace que funcione el Estado. El funcionario público es el doctor, el médico, es el policía, es el militar. Es decir, el funcionario público no es solamente el que está atrás de una instancia de un ministerio. El funcionario público está en el Estado Ecuatoriano y lamentablemente, como te digo, lo han, digamos, minimizado al funcionario público y con esta idea de que tenemos un Estado obeso, ya mucho, gran parte del electorado quiere escuchar reduzcamos el tamaño del Estado. Pero mira, yo decirte con total franqueza, yo me he candidatizado por supuesto que mi intención es justamente poder, y te lo decía hace un momento, liderar el Estado Ecuatoriano con el apoyo de los ciudadanos, la bendición de Dios, pero en ese proceso jamás voy a mentir. Justamente lo que yo quiero ver es un Ecuador diferente, una política dignificada. Entonces te decía Nelson, mira, ¿qué es lo que el funcionario público tenemos que decir? No podemos aumentar más el desempleo de lo que ya tenemos en el país. No podemos decir voy a reducir el tamaño del Estado. Ese funcionario público tiene familia, tiene hijos, tiene obligaciones económicas. Hemos visto el tema de la ley humanitaria que ya les quitaron, le redujeron el salario. Después les redujeron la jornada laboral. Pero dime, ¿qué se ha hecho en términos de las obligaciones económicas? ¿Algo se ha hecho con las tarjetas de crédito? ¿Algo se ha hecho con los bancos? Entonces, sí les bajamos los ingresos al funcionario público, pero no hacemos nada en términos de cómo ese funcionario público sobrevive con sus obligaciones. Fundamentalmente, aquí el concepto es, el Estado que tenemos no es el Estado que queremos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mira, tenemos áreas del Estado que evidentemente tienen un déficit en cuanto a capital humano. Hablamos concretamente de salud, de educación, del sistema judicial mismo. O sea, hay un déficit de capital humano. Y por otra parte, ok, estamos de acuerdo. Hay áreas del Estado que evidentemente no están haciendo una buena gestión. Por un lado, te puedo decir un ejemplo, por ejemplo, el Ministerio del Turismo no agrega valor a los operadores turísticos y eso te lo puedo decir que es un común denominador en la primera vuelta que me di al país cada vez que conectaba con un operador turístico, con una cámara de turismo. Y también, evidentemente, hay otras áreas que están con mucho capital humano. O sea, hagamos que el Estado ecuatoriano, esos funcionarios, poderlos mover de áreas de las que se puedan, pero no lleguemos a ser irresponsables de decir, reduzcamos el tamaño del Estado y con eso tenemos solucionado el problema del déficit presupuestario. Aquí tenemos que hacer el manejo justamente lo que te decía hace un momento. No un manejo financiero de caja, tanto me entra, tanto me sale, tanto tengo que financiarlo. Es un manejo económico que el país se desarrolle y eso evidentemente también viene de la administración del funcionario público ecuatoriano. De hecho, ya hemos visto el claro ejemplo del gobierno cuando empieza su trabajo con la austeridad, con el tema del Estado obeso y vamos a bajarle de peso y vamos a sacarle y sacaron un poco de gente y no ha habido una respuesta positiva y no ha estabilizado si es que esa era la solución. Ustedes hablan, Javier, dentro de su plan de trabajo de justicia educativa. ¿Cómo podemos hablar de justicia educativa cuando hoy tenemos estudiantes que todavía tienen la problemática de que no pueden acceder al sistema de educación superior? ¿Cómo solucionamos ese problema sin que se deteriore la calidad de la educación? Bueno, lo que no podemos es permitir que un Estado siga decidiendo qué estudiemos. Y eso es una realidad. Eso está pasando hoy, al día de hoy aquí en el Ecuador. Que en función de un puntaje tú quieres estudiar periodismo pero por tu puntaje te dicen no, usted tiene que estudiar mi invento, leyes. Y no solo eso, sino que por ejemplo te dicen ok, perfecto, usted es de Guayaquil, va a estudiar periodismo, pero ¿sabe qué? Por su puntaje no puede estudiar en Guayaquil, tiene que irse a estudiar a la tacunga. Y eso pasa, es que es algo ilógico. Si te lo dicen, dicen no, no puede ser. Pero las familias, los ciudadanos, los jóvenes te lo cuentan, pasa y pasa muchísimo. Está pasando. Eso tiene que cambiar en el país, no puede ser posible. Y mira, aquí también tenemos un aprendizaje importante en función de la pandemia, que no podemos limitar la educación al tamaño de las aulas ni en la cantidad de pupitres. Justamente lo que la pandemia nos ha enseñado es cómo podemos generar una educación de una manera con una conectividad. Pero ¿qué es lo que hace falta en nuestro país? Francamente, no tenemos conectividad. Hay muchas partes, inclusive a nivel de las urbes, ni siquiera tienes conectividad. Peor a nivel rural, hay mucha inequidad en el país. Entonces eso tenemos que combatir, tenemos que dar acceso justamente a la conectividad y eso tiene que venir desde la política pública, por un lado. Y por otro lado, también dar acceso justamente a quiénes son los estudiantes que están en la educación pública. Evidentemente, son familias que por su condición económica ven en la educación pública la única opción, porque evidentemente sí, seamos claros, el que tiene recursos no estudia en la educación pública. Entonces, este segmento de la población no puede ser solamente que les digas educación pública, tienes que darle el acceso al internet gratuito, a esos estudiantes, estudiantes de primer nivel, de bachillerato y universitarios. Hay tanta información y sabiduría disponible que toda la sociedad ecuatoriana pierde cuando ese joven no se puede, digamos, conectar. Entonces, tiene que venir gestión en conectividad y dar el libre acceso al internet a los estudiantes. pero aquí hay que hacer mucho más que hablamos de educación superior. Mira, aquí la sociedad ecuatoriana le estamos dando un falso mensaje a tantos jóvenes ecuatorianos que les decimos que tienen que ser profesionales y si no, hay ese sentimiento que si no es profesional eres un fracasado. No vale. Porque evidentemente hay una ausencia de una educación superior tecnológica y eso tenemos que desde la gestión pública potencializarlo. Mira, hay tantos jóvenes, mujeres, hombres, jóvenes que tienen talentos, tienen aptitudes que las perdemos como sociedad cuando le forzamos a que estudie una profesión y el mayor fracaso que tenemos toda la sociedad ecuatoriana es que cuando se mete a estudiar una profesión y que por recursos económicos o porque no era lo que le gustaba deserta. Ese es el fracaso. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Es justamente esa educación superior tecnológica que te permite a ti en menos de dos años ya volverte un actor productivo y veamos los casos en Europa, por ejemplo, en Alemania, un tecnólogo puede ganar más que un profesional pero ni siquiera hablamos del tema de ingresos, hablemos del tema de fondo, que hagas lo que a ti te gusta y eso tiene que ser en función de esa educación superior tecnológica que vaya también afín a lo que cada provincia necesita. Hay provincias donde hay el desarrollo textil, hay provincias donde hay más el desarrollo agrícola, de ciertos cultivos, en función de esa formación, ahí sí contribuimos al desarrollo de nuestro país. Y el tema de la educación tecnológica fue un tema que también quedó relegado en el gobierno, se habló de crear tecnológicos, nunca cedió, creo que el mayor aporte que ha hecho la Comisión de Educación y eso, mira, también es un error de parte del gobierno no comunicar, pero tengo entendido que se encuentra, es elevar, y fue polémico, te lo consulto a ti, tú que eres un ingeniero profesional y todo, fue muy polémico porque la Comisión de Educación determinó que el título de tecnólogo se eleve a tercer nivel, ¿por qué? porque había un vacío legal donde cuando se trataba de contratos o de concursos te exigían que tengas título de tercer nivel, entonces el tecnólogo estaba en el limbo, no sabía si era de primero, segundo, tercer, dos y medio, no sabía, entonces la ley cambió y otorgó al tecnólogo el título de tercer nivel, muchos brincaron, muchos brincaron, muchos ingenieros brincaron y dijeron ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que se les dé a los tecnólogos el título de tercer nivel cuando uno se ha estudiado cuatro o cinco años y estos vienen a estudiar tres años y ahora quieren ser igual a nosotros? Hay que cambiar ese chip, Javier. Definitivamente, eso tiene que cambiar en que tú le estés exigiendo que sean, digamos, en función de ese nivel de educación el que pueda ser gestión. Tenemos excelentes ciudadanos ecuatorianos que puedan hacer una mejor gestión que un profesional y que les limitamos en función de eso y hablemos, por ejemplo, de la educación, de la educación universitaria, que eso sí fue una fasa del anterior gobierno, que tú querías ser un profesor y de hecho excelentes profesores tuvieron que salir del magisterio ¿por qué? Porque no tenían un PhD, porque no tenían una maestría cuando de hecho tenían la experiencia y el conocimiento. Entonces, eso tenemos que cambiar, tenemos que ser prácticos, no podemos estarnos guiando por conceptos, en concepto puede sonar razonable, ¿no? Tú te preparaste más, seguramente puedes ser un mejor profesor, razonable, pero la práctica lo que necesita nuestro país es justamente ciudadanos y no todos pueden educarse en maestría, no todos pueden en PhD, entonces seamos prácticos, no exijamos cosas que como sociedad no estamos todavía en capacidad de poder dar. Así es, oiga, tocaste un tema muy muy interesante, el tema de la educación, creo yo, no sé, te lo consulto y podemos conversar, que puede ser también Javier un poco la idiosincrasia del ecuatoriano, es decir, el papá, sin cargarmele a los papás, pero el papá es, mi hijito, usted va a ser un gran doctor, es que mi hijito va a ser un gran cirujano y le inculcamos al niño que cuando usted le pregunta al niño ¿qué quiere ser? Quiero ser doctor, quiero ser abogado, pero no escuchamos, pues no, yo quiero ser un panadero, yo quiero ser un artesano, oiga, y hablando de panaderos, usted empezó con una panadería, ahorita que estoy leyendo mis apuntes. Yo era el panadero el fin de semana, Nelson, yo se apague el fin de semana. Que empezaba la masa, ya me lo imagino usted con la masa y dale, dale. Oiga Javier, pero eso también es idiosincrasia del ecuatoriano, porque yo escucho, yo escucho, es que mi hijito ahí se va a estudiar y va a ser un gran médico. No desmerezco eso, cuidado, no quiero que malentiendan, porque al final el estudiante decidirá, pero imagínate tú, Javier, si nos llenamos de médicos en este país, cuando necesitamos de un buen peluquero, de una gente que te corte las uñas, también cambiar ese chip. Ahora, ¿cómo lograr eso desde el gobierno si usted llega a ser presidente? Bueno, eso, yo te digo, tienes que ser práctico en estas soluciones. Yo estudié en Colombia y sí te puedo decir que en Colombia la conexión que tiene el sector privado con la academia es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en términos de lo que tú mencionas, esos talentos que tú quieras ser un panadero, que tú quieras ser cualquier actividad, ya sea, digamos, a nivel artesanal, a nivel técnica, a nivel profesional, es esa conexión. Entonces, tenemos que, desde la política pública, generar el que, por ejemplo, no importa de qué escuela sea, que tú tengas esa conexión, que llegue el gerente de esa empresa y que sea un tema que tú lo normes a darles clase a esos muchachos de bachillerato, a contarles, bueno, yo soy un exportador de brócoli y mira, esto es lo que hemos hecho y la próxima semana puedes llegar, bueno, yo soy el de la industria papelera que está aquí a cinco kilómetros y eso es lo que hacemos y ahí vas perfilando lo que los jóvenes, nuestros jóvenes, quisieran trabajar y que vaya un peluquero y que vaya un panadero y les diga, bueno, yo soy panadero, pero miren, aquí yo me mantengo solo, yo no estoy buscando que el jefe me dé trabajo o me llegue un mal jefe, yo soy mi propio jefe. Entonces, son esas visiones, no solamente es el tema de qué es lo que tú haces, es el tema de cómo lo haces, quieres ser un emprendedor, quieres ser alguien que tenga un trabajo fijo, eso también es un tema de personalidad que podemos canalizar en nuestros jóvenes en la medida en la cual de la política pública estemos generando ese acercamiento con la empresa privada y la academia si hablamos a nivel de bachillerato y ahí sí puedes tener jóvenes que digan, yo quiero ser un panadero o yo quiero ser un médico o yo quiero ser un abogado porque han tenido ese feedback y no en función solamente de algo muy sesgado que de repente viene de la familia que por supuesto todos los padres con mucho amor queremos guiar a nuestros hijos pero nos equivocamos, entonces hay que dejar que los hijos descojan, pero no al vacío sino en función de esta comunicación que haya con la empresa privada. De hecho podría, hay una cosa que se perdió de pronto como iniciativa de recuperar, se perdió el tema de la, había una especie como de guía en los colegios antes de salir te daban como orientación me acuerdo que te daban orientación y te daban enseñando y te decían, incluso había ferias donde podías tú elegir la carrera etcétera, etcétera, creo que es un tema que debería trabajarse mucho desde nuestra perspectiva hacer también un mea culpa como ciudadano y bueno, sí, a veces nos equivocamos, vea, hay ejemplos claros de personas que tienen empresas y que al hijo no le inculcaron la empresa y termina haciendo otra cosa y cuando se acaba el papá se acaba la empresa. Bueno, Javier, como industrial y como agricultor, mira, cuántas veces me llegan también contratos personas que se ven que no tienen el gusto por lo que están haciendo, entonces es también un ganar-ganar porque le estás dando a ese industrial, a ese comerciante el acceso de esos futuros talentos que vayan a trabajar en tu empresa y con gusto. Es un ganar-ganar de ambos lados cuando hay esa comunicación y eso tiene que ser un gobierno, un gobierno tiene que ser el justo juez que trace la cancha y que no haya cancha inclinada, o sea, que el empresario, el empleador con el empleado que tengan una cancha que no te vayas ni a ese lado del empleado ni a ese lado del empleador, entre los industriales y los obreros, entre el sistema financiero y el sistema comercial, o sea, eso tiene que ser un gobierno, lamentablemente al no haber una política pública a largo plazo, eso va cambiando coyunturalmente con cada gobierno porque cada uno llega a decir todo lo malo, todo lo anterior está malo, eso tiene que cambiar en el país, hay cosas buenas de cualquier gobierno, de este gobierno mismo que lamentablemente usted llega al poder, Javier, y no se la va a pasar los cuatro años echándole la culpa a Moreno, eso no puede pasar, eso es irresponsable. Oiga, usted empezó, como decía, con el pan, haciendo pan, pero usted ha ido creciendo, usted tiene siete empresas en el país, ha reportado ventas, ¿cuánto? Seis. Seis, perdón, sí, aquí está mal. Usted, por ejemplo, tiene Nova Alimentos, que es la exportación de brócoli, también está Equalinfut, está Equalinfut, ¿sí está bien? Sí, Equalinfut y Nova son dos fábricas independientes justamente de exportación, de dar valor agregado y de hecho ahorita estamos haciendo la tercera fábrica que le cuento, esto está planificado que ojalá para el marzo o abril del próximo año se inaugura, con esa fábrica vamos a llegar a ser nominalmente ya mil personas. Qué bien, qué bien, dando empleo desde el sector empresarial y bueno, y tiene empresas también para importar camiones, para vender camiones y tiene muchas acciones, etcétera, etcétera. Tres agrícolas. ¿Cómo le ha tomado usted el tema de la ley humanitaria con la reducción? ¿Le favoreció como empresario reducirle a los trabajadores el tiempo, el sueldo? ¿Cómo lo maneja usted? Sinceramente, nosotros no hemos necesitado recurrir a esa ley, de hecho, hemos seguido contratando más personas en la época de pandemia, no cerramos en ningún momento y déjame aquí te doy una vivencia propia. Mira, cuando comenzó la pandemia en el mes de febrero tuvimos 14 casos de PCR positivos. Me llamó el alcance de la tacunga, alarmado, ya de alguna manera sugiriendo que seremos de empresa. No dejamos de trabajar ningún día hábil desde que inició la pandemia hasta el día de hoy. ¿Pero qué hicimos? Acciones concretas, que eso se lo puede decir también desde la política pública. Todos los colaboradores de la empresa se comenzaron a movilizar única y exclusivamente en los medios de transporte suministrados por la empresa. Confumigábamos antes y después. Entregamos elementos de bioprotección para que estén en sus casas. Mascarillas, gel, guantes. Mira, yo no puedo cantar victoria porque eso es algo de todos los días, pero desde marzo de este año hasta la fecha no tenemos ningún otro caso de PCR positivo. Entonces, sí se pueden hacer cosas. Lo que no podemos hacer es irresponsablemente desde un escritorio firmar un decreto y decir todos los ciudadanos quédense en su casa. Cantidad de madres cabezas de hogar, padres cabezas de hogar tienen que seguir a trabajar, no pueden quedarse y los que no tengan trabajo tienen que ir a buscar ese sustento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de la política pública? Dar los elementos de bioprotección y no simplemente decir quédense en su casa porque tenemos que evitar que la pandemia se siga creciendo. Esto va a pasar en la medida en la cual no demos los elementos de bioprotección a tan alto porcentaje de la población que no tiene los recursos económicos, seamos francos. Así es. Usted decía, Javier, hace poquito cuando hablaba sobre la empresa y que había que tener un equilibrio entre empresa, empleado, funcionarios públicos, etcétera. Usted ha tomado la decisión de participar en política. ¿Está dispuesto a perder amistades, Javier, por el tema de la política? Porque las pasiones son fuertes. No, Nesu, mira, yo te digo con franqueza, yo me he candidatizado no para estar criticando a ninguna persona. Evidentemente, lo que aquí lo que buscamos es propuestas. Aquí todo, yo te decía hace un momento, por supuesto que quiero liderar al Ecuador en función de un camino y una hoja de ruta que mejore las circunstancias de vida que tenemos aquí en el país, pero no por eso voy a decir ninguna demagogia, no por eso voy a mentir y en ese sentido tampoco no voy a buscar confrontar con ninguna persona. Aquí cualquier confrontación es en función de las ideas y las propuestas, pero ese dignificar la política que yo te dije hace un momento implica eso, o sea, no podemos seguir atacando a una persona por las cosas y los errores que todas las personas podemos tener. Aquí lo que implica es qué es lo que queremos como país y en función de eso generar propuestas y algunas propuestas que lamentablemente efectivamente es demagogia, nos quieren básicamente por un discurso electoral, por una campaña electoral, buscar votos en ofertas que son inviables, es inviable que tú le ofrezcas a un ciudadano ecuatoriano que vas a meter preso a los corruptos desde el ejecutivo, eso no es función del ejecutivo, ya vimos lo que pasó con un gobierno que le metió las manos a la justicia, hoy en día vemos lo que eso significa, entonces no le ofrezcamos a los ciudadanos cosas que no es real, hablemos con la realidad que es lo que sí podemos hacer y en función de eso hagamos gestión y así recuperemos esa confianza fundamental que los ciudadanos debemos de tener en las instancias del Estado para que tengamos una democracia sólida, ese es el reto, recuperar al Ecuador verdadero de trabajo, de oportunidades y de valores que tristemente con los malos políticos en este momento pues evidentemente nos han puesto una venda y no podemos ver ese país que de verdad es el Ecuador. Oiga, y que además Javier, créalo, o sea, habrá un sector, habrá gente que sí está muy pendiente de lo que ocurra, por ejemplo, con el tema de María Paula que hicimos ayer un programa que ya fue cesada pero hablando la plena y hablando claro la gente lo que más le interesa a Javier es tener trabajo, tener estabilidad, tener tranquilidad y que el gobierno que venga, sea usted, sea quien sea, se plantee solucionar los problemas básicos de gente que hoy por hoy no tiene ni siquiera para comer las tres veces al día y se la ven con una sola vez. Entonces, creo yo, creo yo que es verdad muy aparte del tema político, el tema de fondo es solucionar los graves problemas que tiene la sociedad. Javier, para despedirnos, ¿por qué la gente tendría que votar por usted para presidente de la república? ¿Por qué la gente tendría que decidir por la izquierda democrática para asambleístas? Gracias, Nelson. Y más que el por qué, yo te diría ¿para qué? ¿Para qué queremos? ¿Para qué esta oportunidad que tenemos de oro en estas próximas elecciones para tener el Ecuador verdadero? Te decía hace un momento, el Ecuador de trabajo, de oportunidades y de valores, que ya los malos políticos ya nos mintieron, ya nos endeudaron, ya nos han dividido, hasta a nivel de las familias ecuatorianas hay división. Justamente ante esa realidad tenemos que, el para qué, para qué justamente nos estamos esforzando todos los días para darle un mejor futuro a nuestros hijos, para qué queremos un país, digamos, que pueda canalizarse en un rumbo de productividad. Tenemos esa oportunidad. Aquí, mi llamado a mis hermanas y hermanos ecuatorianos en que nuestro país, nuestro Ecuador ya no tolera más confrontación. Ya paremos con esa confrontación ideológica. Todos tenemos, por supuesto, un pensamiento ideológico, pero eso ya es secundario. Seamos prácticos a los problemas del país, indistinto cuál sea la filosofía política de cada uno. Sabemos los problemas que enfrentamos como país y como sociedad. Lo sabe cualquier ciudadano ecuatoriano. Lo que hace falta es gestión. Los políticos, lamentablemente, en sus espacios, ya nos han dividido, ya nos han metido, nos han endeudado. Demos la oportunidad justamente a gente nueva que quiere servir al país y que quiere unirnos como país. Y una filosofía también de centro-izquierda que nos permita desde el centro salir de estos problemas. Que Dios bendiga al Ecuador y nos dé la sabiduría de hacer historia positiva en estas próximas elecciones. Y muchas gracias, Nelson, por esta oportunidad, este espacio. Así es, gracias a ti, Javier, por haber aceptado. Vea que yo he estado invitando y a veces no me aceptan algunos candidatos. Aquí le hacemos el llamado público al señor Guillermo Lazo, a Lucio Gutiérrez, que me dejó vestido, alborotado ahí como pelada, esperando que me responda. Sentadito, le mandé la invitación al Zoom, nunca me respondió. Y a todos, a Juan Fernando, a todos los candidatos, al señor Larrea, que hay un contacto que también me tiene esperando, para que vengan y participen y conversen, porque esto de aquí no es de venir a, a alguien me decía, pero es que tienes que darle duro. No tengo por qué darle duro a nadie, porque la idea es que el candidato se exprese y usted saque sus conclusiones. Si usted cree que Javier Herbas es la persona que debería manejar el país o liderar el país, vote por Javier Herbas y por la izquierda democrática. Lo digo con todos los partidos, a por si acaso, no es que me están refilando un billete esta noche sin plata. Esto es porque tienen que ustedes conocer. Gracias a mis queridos amigos, será hasta una próxima entrevista. Nos vemos. Chau, chau. Chau.